Ante tantos inconvenientes dentro del mercado modelo de Chiclayo, se supo que la segunda sala civil del Ministerio Público rechazó el pedido de los 37 dueños de las tiendas de este centro de abastos, dejando a la Municipalidad de Chiclayo como único accionista mayoritario. El dirigente Juan Gamarra se pronunció al respecto. La situación legal de este mercado, hemos sabido que la Junta de Propietarios presentó una acción de amparo donde está pidiéndose que las áreas comunes pasen a ser parte de su propiedad e incluso que se le garantice el justiprecio de la cantidad de plata que ellos querían. Pero el Poder Judicial en la segunda sala ha dado la razón, a la Municipalidad ha dicho no procede, es improcedente, porque las áreas comunes no son parte del mercado modelo. Ellos compraron sus tiendas unos cuantos metros, sin embargo valiéndose muchas artimañas dentro de la elección, en este caso la SUNAR, que de una u otra forma aceptaron estas inscripciones. Y hoy día el Poder Judicial le da la razón a la Municipalidad, esperemos que esto es un buen camino y que nosotros los comerciantes nos contentamos, pero que eso no quede ahí nomás, sino que ya hay que tomar acciones que le corresponde a la Municipalidad. En esta situación Gamarra indicó cuáles serían los pasos a seguir para mejorar el orden e infraestructura del emporio comercial, como son recuperar el control de los servicios higiénicos y la playa de estacionamiento conocida como Playa Arica. Contando ya la situación que le ha dado el Poder Judicial, donde le da el accionario mayoritario a la propiedad municipal, debe empezar a recobrar inmediatamente todo lo que es, en este caso, los servicios higiénicos, el aplaya de estacionamiento, las acciones que le corresponde a la Municipalidad de hacer y pedir el Estado de cuenta que cuánta plata ha durado muchos años estos señores a través de las baterías y a través de la planta de estacionamiento. Y lo otro es que inmediatamente se ponga a trabajar a elaborar un expediente técnico para que mande al Ministerio de Vivienda, dado la ley de apropiación y lo que se tiene que hacer. Ahí conseguiría el justo precio que le corresponde. Queda es capacidad de gestión, que la Municipalidad se busque a sus mejores abogados profesionales de aquí, de la región, incluso de Chiclayo, y el procurador que se ponga a trabajar para que esto se dé en hecho real, donde se elabore ese expediente técnico y que diga que se va a hacer el nuevo mercado para que, sin efecto, todo lo que estos señores de la Junta de Propietarios quieren. Por el bien del mercado modelo y los comerciantes, la gran mayoría de estos están dispuestos a brindar su respaldo a la Municipalidad para tomar acciones y mejorar la calidad de uno de los principales centros de abastos de la Ciudad de la Amistad. Nosotros estamos a apoyo de cualquier acción que se nos llame, la Junta Directiva, los propios comerciantes. Si hay que tomar medidas dentro de todo lo que es el sistema legal, nosotros vamos a apoyar a la Municipalidad porque esto, vuelvo a reiterar, el mercado no es de 37 personas, el mercado es de toda la colectividad chiclayana. Por muchos años, nosotros los comerciantes somos contribuyentes, posesionarios por muchos años y por lo cual defendemos nuestro puesto de trabajo y a tomar cualquier acción que indique la Municipalidad. Finalmente, se hizo una invitación a los comerciantes y propietarios de las tiendas del mercado modelo a que puedan unirse en mejora a este centro de abastos, ya que esto no solo beneficia a ellos, sino a toda la comunidad chiclayana. Bueno, decirle a todos los comerciantes que la unidad es parte muy fundamental ya que se ha dado esta situación a través del Poder Judicial y donde nosotros también, todos los que es el rubro de cocinidad, trabajaremos con la forma que indica la Defensa Civil vamos a lograr nuestro propósito de enmienda de la colectividad chiclayana y enmienda de nuestro mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!